Te voy a mostrar cómo me hago las uñas sin acrílico con la técnica más fácil y que está revolucionando la industria de las uñas. Esta técnica tiene varios nombres, se le conoce como Soft Gel, Press On o Gel X. Estas uñas me duran hasta dos semanas con una correcta preparación y aplicación que es justo lo que les voy a enseñar el día de hoy. Y yo a las dos semanas, más que nada por el crecimiento, me las retiro y porque también ya quiero un diseño nuevo. Si quieren un video de cómo retirarlas, déjenme en los comentarios para que yo lo haga. Yo no soy profesional, este es mi nuevo hobby, me encanta, me relaja y todo lo que les voy a enseñar es lo que he aprendido con prueba y error y viendo muchos tutoriales informándome a lo largo de estos meses. Así que te aseguro que si yo puedo hacerlas, tú también. Pero antes de comenzar, le quiero agradecer al patrocinador de este video que es Casetify. Casetify es mi marca de fundas para celular favorita y me emociona muchísimo poder colaborar con ellos para este video. Ustedes no saben cuántas veces a la semana se me cae el celular y nunca le ha pasado absolutamente nada. Me encanta porque es la mezcla perfecta entre protección y estética. O sea, vean qué bonitas son. Porque luego nos vamos por el diseño. Sí, muy bonito tu celular, tu funda, pero ¿y la protección? O sea, entonces esta no sacrificas protección por diseño. Son la cosa más linda, véanlo por ustedes mismos y además puedes personalizarlas. Tienen estos bumpers en los bordes que hacen que si se cae tu celular de la esquina, que luego es lo más frágil, rebota y no le pasa nada. Es más, ahorita mismo voy a tirar mi celular para que vean ustedes que no le va a pasar nada. Y con mi código 15JIMENA en mayúsculas obtienen el 15% de descuento. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a checar todos los modelos que tienen. Y ahora sí, vamos con los productos que necesitamos para esta técnica de uñas. El kit que yo utilizo es de la marca Beatles y les voy a dejar el link en la descripción o en mi página web Jimena Aguilar para que no haya pierde. Este kit les incluye 500 tips que vienen en esta cajita. Las bolsitas, tips por número para cada tamaño de uña. Viene con la mini lamparita. Esta es una lámpara UV para poder curar las uñas, así se le dice. Y por supuesto viene con el pegamento en gel, que esto es la maravilla y es la clave para esta técnica. Adicional a esto, yo te recomiendo comprar un aparatito de estos para limar las uñas. No es necesario, pero yo compré el más barato. Me costó como 200 pesos y te ahorra mucho tiempo. Pero con una lima normal igual lo puedes hacer. Y también te recomiendo comprar el Protein Bond de Organic Nails, que este es un producto que te ayuda a maximizar la duración de las uñas. Hace que se adhieran muchísimo mejor y es un tip que les doy para que les dure muchísimo tiempo. Y ahora que ya sabemos cuáles son los productos que utilizo, ahora sí vamos con la preparación y la aplicación. Lo primero es cortar las uñas y darles forma para después abrir los canales de adherencia. Esto quiere decir que vamos a limar ligeramente y con mucho cuidado las uñas para que el pegamento tenga de dónde adherirse. Lo puedes hacer con una lima de 180, pero a mí se me hace más fácil con el drill. Solo que si usas drill, asegúrate de usar una banda de 180 o 240 que son menos agresivas y poner una velocidad baja. Además, no hay que ejercer mucha presión para no lastimar las uñas. Solo vamos a limar muy en la superficie. Luego se asustan cuando ven que uso el drill en uña natural, pero tengan en cuenta que estoy usando una banda suave y apenas pongo presión. Y llevo meses haciéndome esta técnica y mis uñas están súper fuertes y sanas. Vamos a limpiar las uñas para quitar el exceso de polvo y grasita con un poco de alcohol. Después de abrir los canales de adherencia, vamos a aplicar en todas las uñas una ligera capa del Protein Bond, que básicamente es un producto justo para que tus uñas tengan una mayor adherencia y durabilidad. Lo siguiente es elegir correctamente el tamaño del tip. Debe casar perfectamente de borde a borde. Si no encuentras el tamaño exacto, lo que puedes hacer es ir por un tamaño que te quede ligeramente más grande y limar los bordes hasta que sean de tu medida. Ahora sí, vamos con el super pegamento, que es básicamente como un base coat. Tiene una consistencia espesa como de esmalte en gel. Y hay varias formas de aplicarlo, pero lo que yo hago es aplicar primero una ligera capa a toda la parte donde iría pegada mi uña. Y luego le quito el exceso en el borde de esta forma para que quede como una perlita. Pero tú puedes ir calculando hasta encontrar la técnica que más te acomode. La idea es que al presionar la extensión a tu uña natural, el pegamento llegue hasta el borde de donde termina tu uña. Esto lo irás logrando con práctica, aunque es mejor que sobre y se pase un poco a que le falte pegamento, ya que si no se cubre por completo tu uña puede ocasionar desprendimiento. Lo que vas a hacer es una vez que tengas presionado el tip, no vas a soltar tu mano y vas a meter la uña debajo de la lámpara y esperar a que se cure por completo hasta que se apague la luz azul. Y ya después de eso está completamente fijada a tu uña. Depende del tip que compres, algunos ya están de la forma que a ti te gusta. El kit que compré las trae ya bastante largas y a mí no me gustan tan largas, entonces lo que hago es cortarlas, darle forma. Pero les digo, si los tips que compras ya tienen la forma y el largo que tú quieres, ya lo único que tienes que hacer es limar la superficie para que no quede brillosita y el gel que pongas, el esmalte en gel o el esmalte que pongas dure más. Y ya están listas tus uñas para pintarlas. Si quieren ver ideas de diseños fáciles y bonitos, en mi perfil hay algunos tutoriales. No te olvides de seguirme para más tutoriales de uñas y tips de belleza. Y así de fácil, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de dar like y suscribirte al canal para más videos como este. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye!